Asegura la madre de la niña de 13 años que su vecino aprovechó la confianza que había logrado con sus hijos para ingresar a la vivienda en momentos en que ella y su esposo se encontraban en el trabajo. En una de esas ocasiones distrajo al hermano de la víctima y abusó de la pequeña. Que cuenta mi hija que fue cuando ya la llevamos a la clínica que le llevaba cosas de comer, mecato. Desde ese momento notó cambios en el comportamiento de la niña, quien al parecer había sido amenazada por el presunto abusador. Mi hija menos iba a hablar porque pues esta persona la tenía amenazada, que si ella hablaba pues le podía hacer daño a los dos hermanitos. Hay grados por la supuesta violación los vecinos del barrio Valle Grande en el oriente de Cali, donde ocurrió el hecho ingresaron a la vivienda del agresor y la destruyeron. Sin embargo la familia dice que hasta el momento no ha recibido respuesta por parte de las autoridades y vive atemorizada por posibles retaliaciones. Nos tocó salir del barrio, cambiarlo de colegio y volver a empezar de cero. El abogado penalista Raimundo Tello señala que en casos como este, en el que existen menores de por medio, la justicia tiene que dar respuestas inmediatas. Los estándares internacionales, si algo se ha recomendado fundamentalmente a la administración de justicia es que cuando la víctima de un comportamiento delictivo sea un menor de edad, el tratamiento debe ser más inmediato. La familia sigue esperando que el supuesto responsable del hecho sea capturado para que responda por el delito.